Quiero que reflexionemos un poco alrededor de los 18.677 casos de niños que fueron abusados, violados, asesinados, torturados, secuestrados por los terroristas de las FARC. Seis de ellos puntualmente, que según ha dicho la JEP, tuvieron la responsabilidad de haber evitado que ocurriera. Más o menos plantea la JEP un absurdo, y es que ellos son culpables por omisión y no por acción. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Entonces, ¿estos criminales terroristas no sabían cómo violaban a las niñas? ¿No sabían que las reclutaban y se las llevaban a los campamentos como pasto sexual de los comandantes guerrilleros para que tuvieran relaciones con ellos y luego con una veintena de guerrilleros rasos? ¿Eso no lo sabían? ¿No se dio cuenta el mono Jojoy? ¿No lo sabía Raúl Reyes? ¿No lo sabía Alfonso Cano? ¿No lo sabía Timochenko? ¿No lo sabía cualquiera de estos criminales que hoy aparece caminando orando por las calles de Bogotá o de Cali o de Medellín, o inclusive fuera del país, en París, dando lecciones de paz? ¿No lo sabían? 18.677 niños en condición vulnerable. Muchos de ellos no vivieron para contar la historia de lo que les ocurrió en poder de estos criminales. Y bueno, sale la Justicia Especial para la Paz a decir que los acusa por este crimen de lesa humanidad. Y esto ya será cosa juzgada, porque obviamente la Corte Imperial Internacional no tendría por qué interceder ahora o por lo menos entrometerse en el asunto porque ya Colombia decidió sobre el caso. Pero, ¿qué va a ocurrir con los criminales que ejecutaron este atroz crimen contra esos 18.677 niños? ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Y por qué? Porque aunque el documento es una maravilla que recupela todos los crímenes cometidos contra los niños, Alejandro Ramelli, el presidente de la JEP, ha dicho claramente que en las penas propias que emitirá y que sancionará la Justicia Especial para la Paz contra los guerrilleros, no está contemplado el de la privación de la libertad. Y él aspira a que ellos aporten verdad, a que asuman la responsabilidad y digan Sí, yo violé, maté, secuestré, desaparecí y otras barbaridades para con esa verdad, supuesta verdad, entonces ellos tengan acceso a la posibilidad de pagar una pena que será simbólica de cinco a ocho años de cárcel. Y entonces las penas propias indican que algunos derechos les serán negados, como por ejemplo participar en política. Pero es que resulta que algunos de esos seis mencionados han estado en el Congreso de la República y otros están en el Congreso de la República. Están ganándose un salario de casi 48 millones de pesos, dizque por legislar, y ya van en el segundo periodo de Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obvio que no van a ir a la cárcel, pero esas 18.677 víctimas no las podemos olvidar. Esa es una cifra real, esa es la muestra de la barbaridad y de la impunidad que rampa en Colombia porque simplemente no hay quien haga justicia.